Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal Un Día Más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y en la cajita de descripción tienes el enlace al canal principal donde te puedes suscribir también. Bueno, pues hace tan solo un par de días estuvimos hablando de un muchacho que ha aparecido en la vida del actor Santiago Alarcón pidiéndole cuentas, diciéndole, hey, que tú me abandonaste en el año 92, hay que decir que Santiago Alarcón en el año 92 tenía 12 años recién cumplidos, ¿vale? Y oye, que tú eres mi padre y además mi madre es Shakira. Así rocambolescas esta historia, tengo un vídeo explicándolo de hace un par de días, ya os digo, y bueno, el propio Santiago Alarcón salió denunciando esto públicamente porque la cosa ya estaba traspasando los límites de la legalidad en el momento en que esta persona se presenta en el Teatro Nacional reclamándole dinero. Claro, para eso, para que esta fantasía se cumpliera, Santiago Alarcón y Shakira, en algún momento, entre los 11 y 12 años, debieron haber sido pareja, cuando realmente ni se conocen, o sea, nunca han estado juntos, y ella haberse quedado embarazada, haber continuado, o sea, haber decidido seguir adelante con el embarazo y haber decidido entregar a esa criatura en adopción. Todo aquello sin que nadie lo supiera, manteniéndolo oculto, lógicamente, el centro supuestamente de adopción debería haberse saltado también todos los protocolos de protección de datos y del derecho a la privacidad. Saltándose todo el protocolo, pues, haberle dicho a la madre adoptante que, mira, que tu hijo realmente es de Shakira, ¿vale? Y de Santiago Alarcón. Y luego la madre haberse lo dicho al hijo, o sea, es que me parece heavy, ¿no? Lo siguiente. Bueno, pues ahora esta persona ha decidido hacerse un tour por todas las televisiones, ¿os acordáis? Hace dos días que estuve diciendo, hombre, menos mal que aún queda algo de decencia en las televisiones, en algunas, y bueno, y no entran al trapo de una persona que, evidentemente, lo único que busca es fama y dinero. Atención, aparece en televisión supuesto hijo de Santiago Alarcón y Shakira. Insiste en que son familia. Santiago Alarcón, recordado por su papel en la serie de El Man es Germán, canal RCN, compartió la semana pasada una extensa grabación en sus redes sociales y reveló que desde hace cuatro años está siendo acosado por un joven, el cual dice ser su hijo. El artista antioqueño puntualizó en la pieza audiovisual que en un principio le restó importancia a los mensajes que le enviaba el joven debido a que su discurso carecía de sentido. Sin embargo, afirmó que éste empezó a escribirle a sus amigos más cercanos y señaló que le puso una tutela para extorsionarlo. Asimismo, manifestó que lo denunció en los diferentes medios de comunicación. El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92 y me pidió 835 millones de pesos. Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Algo muy loco. Tras esta denuncia, el supuesto hijo del actor colombiano no se quedó quieto y habló este lunes en el programa de chismes Lo sé todo, Canal 1. Además, desmintió la versión que publicó el artista. El joven, de igual manera, aprovechó el diálogo en el espacio televisivo para insistir que sus padres biológicos son la cantante barranquillera y el protagonista de Garzón, a quien acusó de amenazarlo de muerte. Me dijo que me iba a mandar a... Va a mandar a eso, a su propio hijo, su propia sangre. Es que qué cuajo hay que tener, chaval, de verdad, ¿eh? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción. Nunca lo olvidaré, madre mía. O sea, escuchad, escuchad. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, que es que todo esto, ¿vale? A todo esto no lo entregaron supuestamente en adopción. Es que esto es muy heavy. Supuestamente no lo entregaron en adopción, ¿vale? Nada más nacer, ¿vale? Que sería un poquito lo lógico. No, 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 no. O sea, Shakira se quedó embarazada, tuvo al niño, lo criaron ellos, lo criaron ellos, ¿vale? Durante cuatro años y entonces esto supuestamente ocultando el embarazo, luego el parto y tal, sin estar esto registrado en ningún hospital, ni absolutamente nada, el parto, sin constar en ningún sitio, ¿vale? Y se lo quedaron durante cuatro años y a los cuatro años dijeron, pues que nos hemos cansado de este muchacho, nos hemos cansado, lo vamos a llevar a la casa de adopción. ¿Esto qué es? De verdad, si es que esto da risa. Él dice que nunca ha buscado en su vida a Shakira y que no tiene ningún tipo de enfermedad mental. Incluso aseguró que en Canadá se hizo unos exámenes médicos para certificar esto. Cabe recordar que Santiago Alarcón admitió en el vídeo que la única vez que se vieron personalmente el que perdió los papeles fue él y que el joven no fue para nada agresivo. Eso faltaba después de haberte estado acosando durante años que encima fuera agresivo. Santiago Alarcón expresó que el caso ya está en manos de las autoridades competentes y admitió que dejó pasar mucho tiempo para denunciar esta complicada situación. Y además, este tío dice, yo le he pedido 800 millones de pesos por daños y prejuicios, pero el tema no prosperó. Mucha gente comenta difamando. Es que sin saber en realidad lo que pasó. Yo temo por mi vida. Encima, él teme por su vida. Después dijo, te voy a mandar a matar. A los 12 o 13 años, mis papás autivos, cuando él estaba en la sede del manager mal, hablaron del tema. Y yo sin querer, fue sin querer. Entonces, escuché todo. Primero, ojo a la incongruencia, ¿vale? Primero, es que él conserva recuerdos de que a los 4 años lo llevaron al centro de adopción, ¿vale? Lo abandonaron a los 4 años. Sin embargo, ahora dice que cuando se entera es a los 12 años porque escucha hablar a sus padres adoptivos. Dice, que yo, oye, que yo no, como diciendo, yo no estaba ahí cotillando ni nada, que yo me enteré ahí de casualidad. ¿También la ha buscado a ella, a Shakira? No, 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 no. No, no, yo nunca la he buscado. No te lo pierdas porque solo le busca a él y solo le pide cuentas a él. Dice, no, 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 yo a Shakira no la he buscado. Yo a Shakira no la he buscado. Bueno, a todo esto que están diciendo los medios de comunicación, pues que de Shakira, ¿no? ¿Cuál es la reacción de Shakira a todo esto? Yo creo que está haciendo bien en no meterse en la polémica, pero aseguran fuentes cercanas que se ha cabreado muchísimo, que le parece muy grave todo esto y que va a tomar medidas legales, evidentemente. Creo que esto es lo que deberían hacer tanto él como ella. Y bueno, que a esta persona le pongan la condena que le tengan que poner. Más que nada ya no por la mentira que se está inventando, que está difamando y que dicen difama que algo queda. O sea, al final siempre habrá gente que se lo creerá. Aunque sea rocambolesco, aunque sea ridículo, aunque no se pueda demostrar, siempre hay gente que dice cosas y da datos. Y se inventa otras vidas y otras cosas que no han sucedido y no lo puede mostrar. Y es que hay gente que se cree las cosas simplemente porque le gusta el salseo, ¿no? O sea, es decir, hostia, el salseo es interesante, me gusta, qué fantasía, tal. O sea, sí, una fantasía es, pero ¿hay alguna prueba? ¿Hay alguna prueba real? No hay ninguna. Entonces, ¿cómo puede haber gente que se crea una historia tan rocambolesca así porque sí? En fin, gente, dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de este tema. Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación y la opción de todas. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!